bueno gente hoy al fin estamos llegando con la f-100 hoy vamos a arrancar a pasar el disco con el 140 llegamos con la f-100 el carrito gasoil y nos vamos rapidito rapidito al 140 gente arrancamos a disquear lo que viene a ser los campos estos estos pequeños que bueno pequeños campos no estos lotes que tenemos y nada tenemos para rato eso yo creo que no hay duda así que no hay que perder mucho tiempo disqueamos a full vamos a disquear con el 140 ya se lo había comunicado desde hace rato que voy a disquear con el 140 hoy vamos a hacer una parte del lote después a la mañana mejor dicho a la mañana del próximo día porque estamos en la tarde a la mañana el próximo día voy a terminar de disquear la otra parte del lote y a la tarde del próximo día también voy a terminar de disquear el lote donde teníamos sorgo que hay gente pero miren lo que es gente qué combinación el fontana y el 140 gente qué combinación el fontana y el 140 gente es una combinación perfecta gente es una combinación literalmente perfecta gente la verdad muy conforme con el equipo que tenemos gente lo digo literalmente muy conforme con este equipo o mejor dicho con con el equipo que tenemos mientras le mandamos no más gente ok nosotros le mandamos seguimos no perdemos tiempo y nada a full con con el disco con el 140 con el fontana y bueno vuelvo a repetir tenemos que no voy a desquear todo el campo que voy a desquear una parte del campo la otra parte del campo la voy a desquear y creo que mañana a la mañana 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 dijimos la otra parte del campo nada voy a hacer el mismo tramo que hice bueno acá voy a ir y venir gente ok no voy a hacer el mismo tramo que hice para cosechar sino que voy a ir hasta la punta y voy a volver y así sucesivamente vamos a desquear a pasar el disco así porque bueno tenemos margen para doblar gente que buena combinación el 140 del fontana no me voy a cansar de decirlo gente que buena combinación la verdad mejor así mejor así pero miren lo que es gente es hermoso bueno ahí dejó un pedacito pero ni caso seguimos a full nosotros gente tenemos para rato la verdad tenemos para rato acá pero que es hermoso el fontana gente que el 140 y el fontana dan una combinación perfecta gente y esto que este disco el que estamos usando gente es el más chico después está uno mediano y después está uno grande pero bueno para para eso necesito la verdad el tractor más un tractor más potente la verdad y por el momento estoy enamorado de los equipos que tengo estoy enamorado de este tractor estoy enamorado del disco estoy enamorado de la trilladora no pienso cambiar el equipo gente ok no pienso cambiar para nada el equipo que tenemos yo creo que voy a estar bastante conforme con este equipo la verdad porque todos saben a medida que avancemos en la serie vamos a tener que ir cambiando lo que viene a ser el equipo ir cambiando el tractor bueno todo gente literal la máquina la trilladora la sembradora pulverizadora fumigador va a tener que ir cambiando todo pero lo voy a hacer poco a poco paso a paso vamos a intentar hacerlo bien real a la hora de vender de comprar y también quiero bueno pero lo de los animales va a ser casi al final porque bueno por un tema lógico no vamos a poner los animales al final pero nada por el momento nosotros a full con el disco gente ok a full a full con el disco con el fontana que es hermoso la verdad un disco hermoso gente ok ok gente ok ok después de esto gente después de disquear se la cal ok vamos a tirar la cal que la voy a tirar también con el 140 voy a tirar la calcón 140 y la tolva semillera lo voy a usar alzanelo gente la verdad o veo veo gente sino para tirar la cal uso alzanelo también la verdad veo vemos cómo lo hacemos gente ok puede ser que para tirar la cal utiliza alzanelo también para ir cambiando un poco no usar siempre ningún tractor vemos cómo hacemos gente porque para fumigar seguro que vamos a usar elzanelo porque tiene las ruedas finas especiales para la para la fumigación pero bueno vemos 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 con el tiempo gente que tal vez usemos o puede ser que usemos elzanelo para para tirar cal ya lo veremos eso a medida gente y después si se viene la siembra que bueno en la siembra obviamente voy a utilizar lo que viene a ser este 140 para la gerardi la verdad para la gerardi y elzanelo esa vez lo voy a en esa época de siembra lo vamos a utilizar para la para la tolva semillera gente la tolva musillo que bueno como saben tengo dos tolva musillo en una de ellas en una de esas tolva tenemos cal que es en la segunda y en la primera lo que tenemos es la semilla y el abono para la sembradora también tengo que ir al pueblo gente tenemos que ir a buscar bolsas de semilla también por las dudas porque no sé si me va a alcanzar todo lo que tenemos ahí en la en la toda la semillera vamos a ir con la chata con la f 100 uno de estos días gente vamos a ir agarramos la chata la f 100 y vamos a ir a buscarla vamos a ir a buscar un par de bolsa y total tenemos la guardamos ahí en el galpón no ahí no tenemos mucho espacio pero bueno vamos a hacer algún espacio vemos la verdad lo pongo bueno veo veo donde lo pongo en que galpón porque tampoco es que tenemos mucho espacio ahora que pongo a pensar gente ok ahora en poco a pensar tampoco tenemos mucho espacio pero ya veremos dónde donde ponemos la las bolsas que vamos a ir a comprar vamos a comprar bolsa de semilla y bolsa de bolsa de de abono también la verdad ya que estamos no ya que estamos hacemos las dos cosas es así gente seguimos a full nosotros con el disco con la disqueada hoy bueno cuando empieza la otra parte del lote gente yo creo que ahora me da el gasoil pero antes de empezar la otra parte del lote vamos a cargarle a soy lo que hay gente vamos a cargarle a soy cuando empecemos la siguiente parte hoy no no lo voy a cargar mañana así le voy a tener que dar gasoil ya al 140 ahora me va a alcanzar para hacer esto este pedazo no va a alcanzar tranquilamente gente ok para hacer este pedazo me va a alcanzar tranquilamente el problema va a ser el otro pedazo pero bueno por eso tengo la f 100 con el carrito con el carrito de gasoil ahí para para cargarlo en cualquier momento gente en cualquier en cualquier momento y este lote gente es el que más tiempo me llevo obviamente el lote del sorgo nos lleva dos horas lo hacemos la verdad en dos horas ese lote de sorgo lo hacemos si en dos horas lo hacemos tranquilamente gente pero bueno este es el que el que más tiempo nos lleva la verdad nos va a llevar más tiempo para sembrar y todo por una razón lógica de que tiene más hectáreas este campo que el anterior gente y puede ser también gente ya lo vamos a ir viendo esto es una obligación que metamos algún contrato gente podemos meter algún contrato de disco de siembra lo veremos con el tiempo gente ok pero bueno gente es como les digo eso se va a ver con el tiempo la verdad con el tiempo se verá si si metemos algún contrato de disco y de siembra bueno lo veremos con el tiempo pero bueno la idea es hacer algún contrato para tener ingresos extra no para poder obtener ganancias de otro lado la verdad lo ideal sería si hacemos un contrato pasar el cultivador la verdad pasar el cultivador porque si tengo que hacer la siembra gasto la semilla y en el abono es verdad que me pagan el doble después obviamente no pero lo ideal sería poder pasar el cultivador algún contrato de esos que agarramos lo vamos a hacer vamos a ver si hay algún contrato algo para hacer y lo intentaremos hacer gente la verdad con este cultivador fontana que es hermoso con este disco fontana que es hermoso la verdad muy conforme gente con esta adquisición la verdad muy pero muy pero muy conforme y hoy gente vamos a hacer este tramo lo vuelvo a repetir y al mañana la mañana hacemos la otra parte del lote y mañana la tarde hacemos la parte que nos quedaría del lote de sorgo que trillamos el sorgo a también hay que vender la semilla gente pero bueno eso de vender la semilla lo haremos cuando esté el precio del sorgo y de las hojas estén elevado lo haremos la verdad tenemos el zanelo ahí está ahí ahí con las tolvas musillo así que nada cuando me entere que elevaron el precio vendemos todo y listo gente más ingresos extra todavía ok más ingresos extra todavía gente la verdad la verdad la verdad pero mientras nosotros seguimos gente a full que bueno acá me va a llevar toda la tarde mañana a la mañana la otra parte me va a llevar toda la mañana a la otra parte del lote y el lote de de sorgo me va a llevar dos horas tres máximo dos horas y va todo bien tres y hay alguna complicación qué bueno toquemos madera para que no pase esperemos que no haya ninguna complicación gente esperemos que esté todo tranquilo que siga todo así porque no queremos tener problemas que va por el momento va todo de maravilla así es gente en la recta final en la recta final estamos terminando el lote un lote que me llevó bastante tiempo más de lo normal la verdad pero bueno ya estamos en la recta final del lote gente estamos en la recta final del lote me queda esta parte cita de acá nomás y listo estaríamos y ya mañana a la mañana mañana a la mañana empezar con la otra parte del lote y a la tarde empezar con el lote de sorgo gente ok pero bueno vamos de maravilla estoy muy conforme con el disco fontana con con este 140 la verdad estoy más que conforme gente así que bueno mejor así mejor así que sigamos así nada nada para agregar gente no tuvimos ninguna complicación anduvo todo la verdad a luego anduvo todo perfecto el disco fontana se portó de 10 el 140 me sacó el sombrero la verdad lo del 140 es un tractorazo qué decir del 140 gente literal que tractor a sólo que tractor a se comportaron de maravilla y vemos ahí también tenemos la f-100 con el carrito de gasoil que no lo usamos que lo vamos a usar ya el próximo el próximo día le vamos a echar gasoil a este 140 porque está con lo justo gente está con lo justo pero bueno ya estamos terminando este lote así que no vale la pena ahora lo estamos terminando este lote despioló se hizo tranquilón llevó su tiempo como todo en la vida pero bueno ya lo estamos terminando gente lo estamos terminando gente la verdad la verdad la verdad lo próximo a ser terminar la otra parte del lote una vez que terminemos ya todo de disquear arrancamos la cal hay que sacar el fertex bueno tengo que preparar bueno tengo que preparar todo gente el fertex tengo que preparar todo ese va a ser otro tema preparar todo para la cal la verdad ese va a ser otro tema preparar todo para la cal pero bueno se prepara en un rumpirraje se prepara gente eso es lo de menos lo importante ahora es terminar como estamos haciendo terminar esta parte del lote después de empezar la otra y terminar el último lote que nos falta que es el que tiene zorgo que tenía zorgo porque ya lo te llamo no que tenía zorgo porque ya lo trillamos people así que nada despioló tranquilón porque aunque éste no lo crean gente lleva tiempo gente no es fácil sembrar cosechar lleva su tiempo hay que tener paciencia y bueno más cuando tenemos equipos tan chicos no hay que tener paciencia más cuando tenemos equipos tan chicos pero bueno no decimos nada nosotros vamos tranquilo a nuestro ritmo sin apuro ya lo tenemos literal este lote esta primera parte del lote ya la tenemos porque ahora arrancamos la última vuelta como debe ser y una vez que terminemos esta vuelta ya estaría gente una vez que lleguemos al final estaría mañana a la mañana hacemos lo que queda del lote y a la tarde nos vamos a terminar de pasar el disco en el lote que sembramos zorgo y que ya lo trillamos que sembramos no porque no lo sembré yo así que es mejor dicho que cosechamos zorgo así que nada gente estamos terminando hermoso disco estamos llegando a su fin muy conforme con el 140 del fontana terminado levanto y nada gente nos vemos para terminar este lote mañana bye bye